Escala Clásica, es auspiciado por Citroën de Argentina. Bardal, especialista en proteger motores. Bienvenidos una vez más a una nueva Escala Clásica. Hoy tenemos un programa sumamente especial, con una jornada de corte netamente deportivo junto a la marca Porsche, y también reviviendo la segunda parte de la historia de la marca alemana Opel. Nosotros empezamos el programa de esta manera. Bueno, nuevamente estamos con el Porsche World Road Show. Porsche World Road Show es un evento que por suerte lo tenemos en Argentina. Se realiza seis veces al año y este año nos tocó, la verdad que contentísimos. ¿En qué consiste? En que Porsche presenta todos sus productos y los usuarios Porsche pueden probarlos. Trajimos el 991 recientemente lanzado, tanto Carrera como Carrera S, Cayenne, Cayenne V8, Cayenne Turbo, Cayenne Híbrida, Cayenne Diesel. El nuevo producto 991 Cabrio, que estamos viendo. El nuevo Boxster, que es una maravilla. Y el Panamera GTS. Todos productos nuevos, todos productos nuevos para Porsche y para Argentina. Y bueno, qué mejor que acá en el autódromo para poder disfrutarlos. Para lo cual se trajeron 20 autos y vamos a poder, tanto pruebas de habilidad conductiva, como de frenado, como en la parte dinámica, en el autódromo. Y poder aprovechar cada uno de los modelos que son totalmente diferentes. También hicimos, vamos a hacer una off-road con la Cayenne, para mostrar todas sus cualidades. Así que es una muy linda oportunidad para que todos aquellos que son hinchas de la marca y demás puedan disfrutarlos. Bueno, vamos a probar los autos. Este es el primer modelo que me toca. Después iremos rotando, iremos viendo la diferencia que hay entre los diversos modelos. Así que bueno, seguro que lo voy a disfrutar y espero que ustedes lo puedan disfrutar conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de hacer el handling en la pista, donde nos enseñaron a tomar correctamente las curvas, donde tenemos que abrirnos, donde tenemos que cerrarnos, donde frenar. Ahora es el turno de una prueba, que además va a ser una especie de concurso porque se toma tiempo. Es un clásico slalom, acá lo llaman slalom suizo. Hay que ir por derecha y por izquierda de los conos, son dos vueltas y como les dije recién, va a ser cronometrado. Así que bueno, habrá que pisar un poquito el acelerador. Bueno, aquí nos toca la zona de frenado, donde con un 911 turbo vamos a probar la aceleración partiendo desde cero. Vamos a tener que clavar a fondo y esquivar un supuesto vehículo que se nos cruza adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!